¿Dónde está Vicky? Ya te cagaste ya Empece, te cagaste la boca, amigotón ¿Chimpayo? ¿Chichero? A ver, ¡todo, Javi! ¡Chimayo! ¿Chimpayo? ¿Qué te sé, pero que suenes al máximo? Escucha, qué bueno ¿Otro más? ¿Otro más? Dios, ay, la tuya que diga ¡Chimpayo, chimpayo, eres lo máximo! ¡Nada más! A ver, ahí vamos a ser el profesor Gustamante ¿Sí? ¿Le llamamos a Gustamante o no? A Gustamante Gustamante, Gustamante ¿Qué pasa? No, dice su hijo, su hijo dice no ¡Chao, chavero, chavero! Tranquilo, mi amor No te emociones Me he mojado Me he mojado Yo he pensado mojarme hoy día ¡Chao, chavero! Sí, chavero, chavero La próxima semana ¡Chao, chavero! ¡Chao, chavero! A ver, todos los que conocen a Gustamante ¡Chao, chavero!